Si ya sé que es tarde pero es que estuve algo ocupado en la escuela y planeando un nuevo tipo de video de Shores Pero estoy acá de hacer el tutorial de cómo conseguir el Evil Ending de Breaking 2 si es así cojamos un carro Bueno ya estamos dentro si se preguntan de por qué el juego me va como hostia es que estoy grabando esto desde mi PS5 Y si aún sigo teniendo una computadora decente XD Mejor entremos o si no el video se hace largo Bueno primero entrenemos y luego explico los pasos Ok ahora explico el primer paso es formar el equipo soñado que está conformado por El tío Petey, Duado y el detective Bradley Beans antes de la oleada 3 si no, no va a funcionar Les explico cómo conseguir a Duado y Bradley Beans porque ya muchos saben cómo tener a Petey Duado se consigue en la casa del perro te seguirá si sabes su comida favorito varía por server Para saberlo tenemos que quitar el papeleo del tablero del gym y ahí habrá un papel con su comida favorita Para con Bradley tenemos que completar todas las misiones de Petey Y luego agarrar la rata que nos suelta al completar la última misión Ojo solo la puede agarrar el primero que la complete y luego ir a la sala de mantenimiento Que está arriba pero para llegar es recomendable tener 3 de velocidad Y una blocks y cola para el impulso y luego ponerle la rata en su escritorio para despertarlo Toco el mejor evento a aprovecharlo y a llenarse los bolsillos se ha dicho Miren todo ese dinero gente con esto me compro Venezuela XD ¡Levántense! Dejen dormir carajo Bradley estas no son horas de estar durmiendo Ups es que me dormí viendo anime xd Bueno ya hemos formado el equipo Entonces pasemos a la tercera oleada de paso Les dejo game play de cámara rápida Mano ya traje pizza pa'l chino Eso te pasa por pedirme tanto descarado Toma esto Güey Ah Güey pero que te pasa pedazo de infeliz Porque le trajo al niño si sabes que ya venía La pizza pedazo de amar Al niño al maltrato infantil Y no como se te ocurre pedazo de mierda Vaya mejor vete descarado Si si ya me voy carajo Uff que estrés con este man ese güey Si es necio pero bueno sigamos Ya estando en la oleada 3 tenemos Que hacer que el brute suelte su vara Y como lo hacemos Gracias a los 3 por el tremendo daño Que hacen hace que suelte la vara Y alguno de nosotros tiene que agarrarla Para desbloquear el final Pero a costo de eso enojamos al brute XD ¡Suscríbete al canal! Pase pa' carajo o no Oye que le pasa esa era mi guarra favorita Era mi amor Ahora si me sacaste la piedra infeliz Un detalle de esta pelea es que Si te pega te hace botar un objeto de tu inventario Y se va para siempre A tu casa Mari ¡Perdón! Ahora acabo tan por Evilending ¡Perdón! ¡Maldito! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡No! ¡Esto nos puede! ¡Está pasando! ¡No! Bueno mi gente parece que votaron el secret en vez de level la gente de este server pero antes de irme les voy a dar consejos para que se pasen la batalla de Bradley con facilidad Pero para eso voy a coger un gameplay de otro porque me da pereza grabar todo otra vez xd Bueno el consejo para la primera fase es que tengas buenos reflejos y que actives tu ultra instinto para esquivar a los manes será fácil porque tendrás tu pop normal en vez del amplio Para la segunda fase fíjate en la pantalla de ahí acuérdate de los símbolos que aparecen ahí ya que luego en la tercera te los preguntara y estate pendiente de lo que te lanza En la tercera te preguntara los símbolos te acuerdas de los símbolos que anotaste o recordaste pues te servirán según el orden numérico de los símbolos y tendrás que pararte en el pilar donde crees que es el símbolo correcto Si el correcto te subirá si no te mandara a lava para recibir algo de daño En resumen del final Bradley vean queda indefenso pero cuando lo intentamos atacar el perro aparece y nos mata con mordidas y luego vemos al equipo descansando en el bosque Pero luego aparecen dos animatrónicos raros y después no sabemos que paso con el equipo Pero bueno mi gente eso sería todo en este video gracias por ver y si te gusto deja tu like y de paso suscríbete que es gratis hazlo Si quieres eso me ayudaría muchísimo para mis videos pero bueno yo soy Macaluli y nos vemos en otra ocasión chao